¿Qué tal mujeres? ¿Cómo están? Feliz día. Simplemente gracias por existir, por estar ahí, acompañándonos en cada momento, al lado de nosotros siempre. ¿Qué sería de nosotros sin ustedes? Déjame soñar contigo en esta noche, quiero yo encender luceros en el cielo, para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero, cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado. Déjame soñarlo, sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas un instante, vivir de sueños en lo verdadero. Dulce, paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Mía, por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Mía, ¡Gracias!